de esa mierda ya, papito. Vale, pues. Las cosas se están poniendo bien serias. Y si sigues insistiendo con la hija del Aurelio, pues la gente te va a perder el respeto. Y algunos vatos, pues, están cansados de tantas pendejadas, Chema. Pues dime quién se está cansando. A quebrármelo de una vez. Hágale, mi hijo. Qué golazo tan hijo de puta, hombre. Les madrujamos estas g... Y después, papadito, es que no me queda ningún hijo de puta vivo, ¿me entendieron? Hále, pues. ¿Estás entero, cabrón? Sí, Chema. ¡Dámonos a los túneles! ¡Órale! ¡Cubran, cabrones! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Eso, hijo de puta! ¡Eso! Vamos al Sprung, manita. ¿Cuántas bombas tienen estos cabrones, Chema? ¡Lo sé, chinga! ¡Pero pinches casillas! ¡Los voy a soñar después de muertos! No, no creo que sean los casillas. ¡Don Fello no puede ser, hombre! No puede atacar así de rápido. Era el único pendejo que con... ¿Dónde estaban, cabrones? ¡Órale, chinga! ¡Tierra! Venite, mi officer, ¿qué es por acá? Esto huele a pólvora como si fuera diciembre, mi hijo. Vamos, plomo. ¿Qué chingado está haciendo esta vieja aquí, hombre? Que vino, fue una lana que no se la había apagado y la agarró acá adentro del ataque. La traje hasta aquí por seguridad. Ay, mamita, me caíste del cielo ahora que voy a estar escondido. ¡Vámonos! ¡No, por favor, déjame irme a mi casa! ¡Por favor, déjame! Si te dejo aquí, te matan en cinco minutos, chinga. ¡Cállese, los hijos, alto! ¡Vámonos, cabrones! ¡Vámonos! ¡Chica! ¡Agarra la salida del depósito, chinga! ¿Para dónde va con tanto afán, maricón? Me urge llegar a cogerme a tu puta madre, cabrón. Pues invitemos a la suya y hacemos siesta, perro. ¡Parece que ese cabrón es el oficial colombiano, hombre! Esto es como un hijo de puta balacero en un ascensor, mijo. Así que pilas nos dan, papacito. A mí ya me dieron gusta. Sí, un rosón. Sí, estoy bien, estoy bien. ¡Tanquilo que estoy bien, hermano! Más bien, ven a ver si este huevón no se nos huela. Esta colombiano se va a ir, estoy seguro. Ahora, como chingordo, vamos a parar, Chema. ¡Pos lo volamos! ¡Estamos llenos de granadas, órale! ¡Ya estás, carnal! ¡Chinga, toro! ¡Vámonos! ¡Jálate! El silencio está paela. Ahorita mismo le voy a hablar al cabrón que orquestó este pedo. No, Chema, si no les avisas, nos los chingamos de bajada. ¿Qué de bajada, hombre? Yo me los chingo de frente. ¿Qué pasó, don Feyo? Nomás pa' que sepa que seguimos vivos, cabrón. Yo no sé qué bronca traigas, Chema, pero a mí no me cargues ningún muertito. ¡Ah, qué pinche casualidad que el único cabrón que sabía dónde estaba mi casa de seguridad del Valle era usted! Y vinieron unos pinches colombianos a volármela la chingada. Nomás porque usted y yo ya no somos compas. Mira, yo no sé qué cuentas pendientes tengas, porque yo sí tengo bien claras cuáles son las mías. ¡Usted es el primero en mi lista, cabrón! ¡Vámonos! 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 Gracias.